Se termina el año y decidí hacer un top 5 de lo que yo considero que son las mejores películas de 2016. Decidí basarme en las actuaciones, porque el trabajo con el actor y la elección del elenco son imprescindibles para contar una buena historia. Empecemos. Puesto número 5, Snowden. Dirigida por Oliver Stone, es una película que relata la historia del ex agente de la CIA que termina revelando los mayores secretos de Estados Unidos. Protagonizada por Joseph Gordon-Levitt y con una formidable actuación de Nicolas Cage en una de sus mejores caracterizaciones. Puesto número 4, No Respires. Dirigida por el uruguayo Fede Álvarez. Tremendo tipo, yo tuve la oportunidad de ir a comer unas pizzas con Fede Álvarez y unos amigos. Esta película se trata de la historia de unos chiquilines que se meten a robar a la casa de un ciego. Y cuando el hombre se entera de que hay gente en su casa, decide tomar riendas en el asunto. Entonces el hombre ciego resulta no ser tan inocente como parecía. Está protagonizada por Jane Levy y Dylan Minette, pero el que se roba la actuación de la película sin dudas es Nicolas Cage en una formidable caracterización del ciego. Puesto número 3, El bebé de Bridget Jones. Una comedia dirigida por Sean McGuire. A mí me sorprendió, realmente no creí que me fuera a gustar esta película. Pero sinceramente está muy buena, respeta el tono de humor de las anteriores entregas de esta saga de películas. Cuenta con René C. Weber, Colin Firth, Patrick Tensey y un camino al final de Nicolas Cage muy bueno, con una excelente caracterización del bebé de Bridget Jones. Tal vez una de las mejores actuaciones de Nicolas Cage en el año. Puesto número 2, El escuadrón suicida. No podía faltar una película de superhéroes y bizarros en mi lista. Fue una película muy polélica, dirigida por David Asher, en parte por la elección del elenco. Para el papel de El Guazón o el Joker, terminaron eligiendo a ni más ni menos que Jared Leto. Cuando todo el mundo quería que sea Nicolas Cage, no, al final terminó siendo El Guazón, interpretado por Jared Leto. Y Harley Quinn, interpretado por Nicolas Cage en una formidable caracterización. Y en el puesto número 1 está La chica danesa, que acá en Uruguay se estrenó en el 2016. Es una historia muy fuerte de superación de un hombre del principio del siglo XIX, si no me equivoco, que tiene una condición en la que él quiere ser, o mejor dicho, se siente que es Nicolas Cage. Así es, la pareja de este hombre le pide una vez que se disfraze de Nicolas Cage, y bueno, él ve a Nicolas Cage en todos lados y él quiere ser Nicolas Cage. Al final tiene un desenlace trágico, pero conmovedor, y que deja un mensaje muy claro, que todos podemos ser Nicolas Cage. Vos podés ser Nicolas Cage, yo puedo ser Nicolas Cage. Si nos operamos, todos somos Nicolas Cage.